¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hablamos de deportes y en este caso vamos a compartir todo lo que ha acontecido con el segundo partido de la serie final de la categoría A1 de Voleibol Masculino, un certamen que organizó precisamente la Asociación San Rafael de Voleibol, donde participaron equipos de San Rafael Malargue y también de General Alvear. Polideportivo con una importante cantidad de público. En Malargue, donde se jugó el primer encuentro, lo ganó ENET UTN 3 a 2. En San Rafael, si volvía a ganar precisamente el equipo de ENET, se consagraba campeón. Bueno, mucha expectativa teniendo en cuenta que el partido comenzó con victoria en el primer set para el equipo de Deportivo Malargue, quien ganó 25 a 20. Algunos errores no forzados en el equipo de ENET, también en la recepción, hicieron de que más prolijo el equipo Malargue no se quedara con la victoria. En el segundo juego, el equipo dirigido por el profesor José Gómez, allí, bueno, estuvo más fino y se quedó con la victoria 25-21. El tercer set, también muy disputado, se quedó con el triunfo 25-19, siempre hablando de ENET UTN, y en el cuarto juego también lo ganó el equipo allí, que lidera José Pepe González, 25 a 15. En definitiva, fue 3-1 para ENET UTN. Indudablemente fue el mejor, ganó el torneo Apertura, ahora ganó el torneo Clausura, y sin lugar a dudas en este equipo que se consagró doble campeón, bueno, la figura estelar que tiene el internacional José Luis Pepe González, el as de espada, indudablemente ahí, sobre todo en la zona de definición, en la red, es imparable, es mortífero, bueno, ahí hizo la diferencia. Bueno, felicitaciones para todo este plantel, partido que dirigió Mauricio Jaume, y la planillera fue su hija, Candelaria Jaume. Al término del partido, dialogamos con, bueno, dos de las figuras, José Luis Pepe González, como decíamos, quien les está enseñando toda esta camada de jugadores muy jóvenes, que se proyecta con un panorama más que interesante. Estamos compartiendo la palabra de José Luis Pepe González, y también de Santiago Murcia. Muy contento por lo que genera, no solo el campeonato, sino el llegar a ganar este segundo campeonato con los chicos, que invictos, y con los más chicos dos, que son el futuro del vólito acá de San Rafael. Bueno, y aprovechando, bueno, tu estatura, la potencia, la experiencia, bueno, cara visible, netamente referente en este equipo. Sí, sí, sí. Yo venía acá al equipo a tratar de, como decís vos, a hablar con los chicos, a enseñarles. Entonces, de la parte que me toca, creo que los chicos van mejorando partido tras partido, y eso es bueno porque quiere decir que le estoy haciendo bien al equipo. La verdad que fue complicado el primer tiempo, se nos fue un poco de las manos, pero lo supimos resolver como equipo, como siempre hemos hecho en todos los partidos. Por esa cosa, como siempre podemos salir adelante, es lo que nos ha llegado a ser invictos. Así que es un orgullo este equipo, el profesor y toda la gente que nos ha venido a ver, familia, amigos, de todo. Bueno, nos dicen que venís de Villa Langostura, estás aquí en San Rafael. Tal cual, estoy estudiando acá y estoy con mi familia, con mis tíos, primos, y le he arrancado el volei, así que he venido allá de jugar también en el Club Carpintero del Sur y chocho de estar acá en este equipo. ¿Qué edad tenés y, bueno, cuáles son los objetivos? ¿Seguir con el volei, aprovechando la hora que estás estudiando? ¿Cómo es? Tal cual, sí, seguir con el volei, seguir con mi objetivo, estudiar volei y seguir mejorando el físico. Eso. Cerramos el capítulo del voleibol con la palabra del entrenador, el profesor José Gómez, ¿no? La historia, Amanda, que justamente empezó cuando Pepe González había llegado a Capital Federal, muy jovencito, empezó a practicar el voleibol y después todo lo que produjo la trayectoria, ¿no? Con dos mundiales, medalla allí en el Panamericano jugado en Canadá y que ahora está jugando nuevamente en San Rafael, ¿no? Qué linda la historia. Bueno, la palabra del profesor José Gómez. La verdad que es mi forma de ser, es imposible calmarme a veces, pero no, teniendo a jugadores que van trabajando, que han ido madurando bastante con el transcurso del torneo, yo creo que es bueno tener a Pepe, que es un líder natural dentro de la cancha, me facilita mucho las cosas, ¿no es cierto? Porque él cuando las cosas están complejas, él resuelve, ayuda a los más chicos y bueno, tenemos un plantel, vos lo viste Mario, bastante joven, que es un promedio de edad de 19, 20 años, más de eso no tenemos, a excepción de Pepe, que se nos va un poquito en la edad nada más, pero yo creo que tenemos para trabajar, entonces yo, es más que nada lo que le decía recién, han hecho mucho esfuerzo durante el año, han entrenado mucho y a veces en turnos rarísimos, cuando nos quedaba un espacio entrenábamos, así que bueno, el esfuerzo y el agradecimiento a ellos, ¿no? Gracias.